La Administración Municipal estuvo en el corregimiento de la encarnación en compañía del alcalde de Abriaquí y el secretario de Asamblea Departamental. El escenario permitió que la comunidad planteara sus necesidades y propuestas de desarrollo, incluso que se transmitiera un mensaje de reconciliación. Trabajaría de la mano con todos nuestros alcaldes vecinos para que encontremos dentro de todos estos conocimientos unas oportunidades regionales. Nuestros municipios y nuestro corregimiento han sido muy golpeados por la violencia y esto hoy queremos dejar un mensaje de reconciliación para nuestros municipios, para nuestras comunidades. Lo más importante es que cambiamos la historia, le damos la vuelta a la página de unos años que fueron muy complejos para el municipio de Abriaquí, municipio de Urrao, el corregimiento de la encarnación en especial y las veredas vecinas y tenemos presente y creemos que sí se puede construir territorio de paz. No solamente unimos dos municipios, sino que unimos dos subregiones, occidente con el suroeste antioqueño. Una cabalgata, actividades de recreación y varios espacios más permitieron que los líderes de Abriaquí, Frontino, el corregimiento de la encarnación y sus veredas vecinas, generaran un intercambio social y cultural, ese que les ha permitido ir cambiando la página de la violencia, la que por décadas les quitó a estas comunidades la oportunidad del desarrollo. Estos eventos deportivos y todo lo que se está celebrando aquí en el parque es fundamental y de verdad que es muy agradable para toda la juventud que hoy se está divirtiendo acá y toda la cantidad de personas que tenemos acá en el corregimiento me parece un día muy importante de verdad. Mucha alegría, yo creo que aquí se trae hoy por parte de los alcaldes de la región un mensaje de esperanza, de credibilidad, un mensaje de paz, de reconciliación, de amor por el territorio, de amor por el campo y de unión de los pueblos. Aparte de promover la hermandad entre las diferentes regiones y culturas, se logra afianzar las políticas de descentralización de las administraciones locales, construyendo así una sociedad más comprometida, participativa y apoderada del desarrollo de su municipio y la región. ¡Gracias!